Si queréis comprar monedas, tenéis abajo también un enlace con un descuento y el tutorial para poder comprar si tenéis alguna duda. Dicho todo esto, ¡vamos con el vídeo! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver las 4 nuevas opciones de ataque para FIFA 17. Como ya sabéis, cada jugador representa una nueva característica. En este caso, Anthony Martial es el que representa las nuevas opciones de ataque y vamos a verlas. Son 4, así que espero que os gusten y vamos a ello. Chavales, se me olvidaba, tenéis abajo un sorteo de un FIFA 17 para todas las plataformas y tenéis abajo en la descripción de este vídeo el enlace para poder participar. Ahora sí que sí, vamos con las 4 nuevas opciones de ataque. La primera nueva opción que tenemos es el remate potente. Nosotros mismos vamos a poder elegir que nuestro jugador realice un disparo potente y fuerte a media altura o a baja altura. Lo podemos hacer por voleas o también a ras de suelo. Esto tiene muy buena pinta para poder definir de una manera diferente. La segunda nueva opción que tenemos son los cabezazos picados. Esto nos va a servir para dificultarle un poquito más al portero que haga una parada frente a un remate de cabeza. Esto sinceramente me preocupa un poco porque no me molaría nada que la gente abusara de los centros. La tercera nueva opción es el pase milimétrico. Esto nos va a venir muy bien para poder finalizar los contraataques de manera más efectiva y también hacer que este último pase a nuestro delantero sea eficiente y efectivo. Ya que supuestamente van a mejorar la inteligencia de los jugadores a nivel defensivo, pues viene bien que implementen cosas a nivel de ataque para que se compense un poco el juego. Y por último vamos a ver el saque de portería potente. Esto nos va a venir muy bien para poder hacer un contraataque rápido o también para alejar el balón de nuestra área y que así el rival no nos pueda marcar un gol. Ya sabemos que en los FIFA cuando sacas con el portero y se queda corto siempre acaba el balón en el delantero. Así pues vamos a intentar evitar esta circunstancia que nos trae la cabeza loca a muchos. Pues esas son las cuatro nuevas opciones de ataque que vamos a tener para FIFA 17. Yo creo que tiene muy buena pinta y se la va a poder sacar bastante jugo. La que más me ha gustado es el tiro potente, el tiro raso, ya que como hemos visto por ejemplo en el partido de la final de Francia con Portugal, el tiro de Eder fue potente y raso y Lloris no pudo llegar. Pues en FIFA esto no se puede hacer por lo menos, así que que lo implementen creo que está bastante bien y da una opción más de poder atacar y rematar a portería. Bueno chicos, simplemente espero que os haya molado este vídeo. Dejad muchos likes si queréis que hagamos más de este tipo de contenido. Y nada, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.